Eva Cabrera y Cristina Seguín clausuraron el pasado fin de semana la temporada de clases de las academias que dirigen en la localidad. Ambas prepararon un gran espectáculo para deleite de vecinos y visitantes. El pasado fin de semana se llevó a cabo las clausuras de varias academias de baile de la localidad. Eva Cabrera mostraba los conocimientos adquiridos por sus alumnas el pasado viernes en el auditorio del Centro de Interpretación ante la atenta mirada de las personas que abarrotaron este emblemático lugar. Las alumnas de esta escuela fueron pasando por el escenario para dejarnos actuaciones de todo tipo, desde danza del vientre, pasando por cabaret, baile moderno, copla o flamenco, con tanguillos de Cádiz, unas malagueñas o rumbas, entre otras modalidades. A lo largo de la velada actuaron Ana Muñoz, Emila del Mellizo y Paco de Gauzín, que pusieron la nota más flamenca una noche que hizo las delicias de todos los presentes. Por otro lado, la Academia de Baile de Cristina Seguín hacía lo propio y finalizaba la temporada de clases con un gran espectáculo en el marco incomparable del Parque del Duque en Sabinillas. En esta ocasión la artista se decantó por un repertorio dedicado íntegramente al flamenco. Todos los bailes fueron montados bajo esta disciplina y diferentes palos se pudieron ver pasar por el escenario. La música de Estrella Morente fue una de las elegidas por esta profesora, que sigue aportando lo mejor de sí y todo el amor que siente por la danza para que sus alumnas sigan avanzando año a año. La delegada de Cultura, Alba Jiménez, no perdió la oportunidad de acompañar a ambas escuelas que llenaron de colorido las noches veraniegas del pasado fin de semana. Hoy hemos disfrutado aquí en el Parque del Duque de un evento muy bonito que ha tenido un toque muy especial y cómo no, pues dar las gracias a Cristina Seguín y a sus niñas que han sido las protagonistas y las que han hecho que disfrutemos tanto esta noche. Decirle también que desde la Delegación de Cultura seguiremos trabajando porque estos espectáculos sigan haciéndose, sigan funcionando y sobre todo queremos hacerlo porque la gente ha disfrutado y quiere seguir disfrutando de estos actos. Cristina Seguín también quiso agradecer el apoyo municipal, así como el del público, que sigue cada espectáculo puesto en escena. Gracias a vosotros y gracias sobre todo a toda la gente que siempre nos sigue y que nos acompaña en todos los actos que hacemos. La verdad es que nos podemos quejar y estamos muy bien arropados. Las niñas son, yo creo que han demostrado con creces que se le ocurran y lo trabajan muchísimo y por supuesto gracias a vosotros por prestarnos las instalaciones y vuestro apoyo desde el Ayuntamiento. A lo largo del verano podremos seguir viendo actuaciones de este tipo como la que ofrecerá la Escuela Municipal de Paile Flamenco con motivo de las fiestas mayores de la localidad.